Solange nunca imaginó que caminar por estos pasillos de hospital le traería tanta felicidad y sosiego que por momentos no lo cree. Años esperando este día, años de penas, sinsabores, discriminación, con un hijo 40 años y después de haber bajado 60 kilos, es la primera mujer beneficiada con el plan de abdominoplastías gratuitas en el sistema público. Una mezcla de emociones entre susto, felicidad, angustia, ganas de llorar, de todo. O sea, en realidad es algo tan esperado. ¿Cómo fue tu noche? Terrible. Desperté muchas veces en la noche. Mi hijo también despertaba en la noche conmigo, que no podía dormir. Antes ella no podía jugar conmigo así y ella quería. Es algo importante, es algo que duele. Este paso dentro del final de un largo camino, donde uno va a volver a ser mujer, en todo sentido. Soy la primera, pero no la última. O sea, son muchas más. ¿Está bonita? Vamos. Al no ser una urgencia sanitaria o una prioridad sanitaria, las pacientes del servicio público no tienen acceso a cirugía plástica. Por lo tanto, este es el único acceso que se les está dando a este tipo de pacientes. Mientras Solange ya está en pabellón, sus padres, su hijo y las compañeras que también aspiran a acceder al programa de cirugías, viven una tensa espera. Esperen la que reflexionan de cómo y por qué esta abdominoplastía era urgente y necesaria. Verla sufrir con eso y que no sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer con eso, era muy fuerte para mí verla así. Es el sueño de muchas personas de volverle un renacer. Nosotros en el centro siempre decimos, esta es la oportunidad de volver a nacer, de ser otra persona y tener otra oportunidad en la vida. En total son 22 los hospitales a lo largo del país donde se realizarán 974 cirugías de este tipo. Lo importante es dejar claro que cada servicio de salud ya tiene su lista de pacientes que cumplen los requisitos para optar a esta intervención quirúrgica. La cirugía fue aproximadamente 3 horas 40 minutos porque realmente es una cirugía un poco larga debido a la condición de la paciente, que es una paciente posbariátrica. Perfecto. ¿Cuántos kilos la retiramos? Retiramos 3 kilos 270, realmente de pura piel. 24 horas después, Solange es otra. Creemos firmemente que esta es una buena cirugía. Esta no es cirugía plástica, no es cirugía estética. Esta es una cirugía que sirve para el cuerpo y para la alma. Nuestro sueño es que el programa perdure, podamos incrementarlo progresivamente. Como te decía, algo tan simple como probarse un calzón y probarse un calzón y que se salga toda una masa hacia afuera, era triste. Muchas veces llorai, llorai en el probador y dices, chuta, ¿cuándo esto se va a terminar? Son los días para ser feliz. Son los días para ser feliz. Ya es el momento de ser feliz ahora. Es el momento de ser feliz ahora.